Volveré, volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, le diré, contra el cielo y contra ti, yo pegué. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera Estación, Jesús, condenado a muerte, te adoramos, oh Cristo, te integraste, Señor, por nosotros. Por eso, Jesús, aun pretendiendo y otras grandezas, me lancé sin miedo ni temblor para hacer presente tu mensaje en los rincones más lejanos de la tierra. Deje, Navarra, ¿cómo no iba yo a regalar parte de mis fuerzas y de mis afanes por ti, que todo lo diste incluso hasta tu sangre por mí en una cruz, Señor pequeño? Segunda Estación, Jesús, carga con la cruz. Muy pronto, Señor, comprendí y entendí que por tu causa sería perseguido. La incomprensión y la soledad, las puertas cerradas y la dureza de muchos corazones me hicieron sentir una cruz a veces insoportable. En esa profundidad de mi ser siempre te encontré a ti, Señor. Soy consciente, como mi Padre Ignacio escribió sobre mí, que fui el barro más duro que le tocó moldear, pero luego fui todo para ti, Jesús. Soy consciente, que fui el barro más duro que le tocó moldear, que fue el barro más duro. Tercera Estación. Cae el Señor en tierra por primera vez. Te adoramos, oh Cristo. Te adoramos, oh Cristo. El cansancio y la dureza de la aventura hicieron me y al mí, Señor, el medio de la cruz. Pero aún ahora sí, tú siempre estuviste a mi lado Maduraba y me consolaba en aquella subida hacia el Gólgota Donde por cumplir la voluntad del Padre, tú Jesús amado Pudiste levantarte para seguir y llegar hasta el final Cuatro años me costó acercarme definitivamente a ti en París Prefería caer en brazos de la gloria humana Me levanté para seguirte como discípulo más fiel Caí en tus brazos Jesús y a nunca más me aparté de ti Perdón, oh Dios mío Perdón e inocencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Cuarta estación, Jesús se encuentra a su madre Por donde yo pasé me encontré con el rostro de una madre que me animaba en la tristeza Consolaba en la desolación y acariciaba en mi enfermedad María ¿Cuántas veces en mis luchas apostólicas recordaba lo que mi madre en el castillo, María Azpincueta Frente a su imagen bella me rezaba al oído Valedme, señora mía Ella, mi madre, modeló mi corazón desde mi niñez en el castillo y me acompañó en el entusiasmo y las horas más amargas por tu reino Para que fuese tan fuerte como la piedra sillar del castillo que me vio nacer Señor Pequé Quinta estación, Jesús ayudado por un cirineo Envíe, Señor, en tu nombre cientos de cartas de consuelo y desconsuelo, con alegrías y con tristezas Y no siempre encontré respuestas en ellas Tú, Señor, eras la mano que me animaba a aquellos momentos Tú sabes, Señor, que intenté ser cirineo con los enfermos por dondequiera que pasé Y defensor de los más débiles frente a los abusos de los más poderosos No pretendía admiración por lo que hacía Eras tú, Jesús, quien estabas dentro de mí Eras mi recompensa Fuiste el secreto de mi caridad Sexta estación La Verónica enjuga el rostro a Jesús La vida Y mi fe en ti, Señor Me ayudaron a entender Que las personas que sufren Son los cristos que andan por la tierra Y nos hablan al oído En hospitales, en medio de los navegantes, tormentas de vértigo Y aldeas arrasadas Pude cuidarte, Señor Es que te vi ahí, Señor En los enfermos, muertos, tristes Allí te conseguí besar, Señor Contemplaba tu cuerpo Y sentía que tú en ellos me llamabas Y yo amaba Sentía que yo a ti te cuidaba Besaba esos cuerpos Heridos y abiertos Los abrazaba en ti y contigo Eras Cristo crucificado Séptima estación Cae el Señor en tierra por segunda vez Te adoramos, oh Cristo En mis viajes En favor de tu reino Pude comprobar Que el peso de la fatiga Era muy fuerte Más fuerte Que los delirios De mis sueños Pero al día siguiente Con la relación Y con los ojos Puestos en ti De nuevo la cruz La sentaba No en el hombro Sino en la mano Para llevarla Y predicarla A todas las gentes No hubo Ni una noche En la que a pesar De mi cansancio En seco Bosques O la miel Bajo mis pies No encontras en mí Desfallecimiento La vitalidad En la eucaristía La oración O la contemplación Del universo Más Más y más Y en medio De tanto desafío Y de tanto desaliento Nunca me faltaste Nunca me faltó La caricia De tu gracia Señor pequeño Muestranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Muestranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Tu palabra Señor Es la verdad Santificanos en la verdad Muestranos Señor Octava estación Jesús se encuentra A las mujeres De Jerusalén Tu Señor Hablabas de sangrándote El medio De la mofa Hoy lo reconozco Y también te confieso Que en muy parecidos momentos A los tuyos Me sedujiste Para no renunciar En mi empeño Quise hablar Y a veces me callaron Quise proponer Tu mensaje Y otros más Se burlaron O apalearon Pretendí gritar A los cuatro vientos Que tú eras El único Dios verdadero Y encontré Oídos sordos Y corazones Ostinados Soy Javier Señor Te digo una cosa Nunca me arrepentí De hacerlo en tu nombre Y de sus consecuencias Hoy todavía En aquellas partes Siguen bendiciendo Tu nombre Yo morí Yo marché Pero tu memoria Cristo sigue vivo Viva Donde quiera que yo pase Eso es lo esencial Eso es lo importante Yo me voy Pero tú te quedas Señor pequeño Novena estación Cae el Señor en tierra Por tercera vez Rumbo a las Molucas En muchos peligros Me vi en este viaje Tormentas de agua Y también los truenos Y centellas De mis enemigos Con viento recio Navegando Y tocando el timón a tierra Muchas lágrimas Viene esa nave No me vine abajo Tu fuerza me sostenía Tú eres aquel Que domina Todos los elementos Incluso En los momentos De aparente fracaso Aún recuerdo En mis coloquios contigo La respuesta que me diste En todo cumplir La voluntad de mi padre Ese es mi mayor Secreto Para siempre Alzarme Y continuar adelante Tan solo cinco cartas Recibir Europa Durante todo mi apostolado En Oriente Pero tú Señor Todos los días Me escribías Todos los días Me escribías De lo más hondo De mi alma Tu palabra Era la mejor carta Era lo que yo Necesitaba Señor pequeño Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona de mi Señor Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras Ganar el mundo Fue a primera vista Mi intención más sublime Despojarme de esas pretensiones Me dio la posibilidad De conocerte De amarte Y de intentar ganar Almas Pero no para mí Almas para ti Almas para tu gloria Gracias Señor No perdí nada Al contrario Fue mucho lo que conquisté Aunque a simple vista Me pareciese poco o nada ¿De qué le sirve? Ganar al hombre Todo Si luego pierde su alma ¿Qué duro fue presenciar La demolición de mi castillo Natal? Apenas yo tenía once años Pida a Dios Que no se vengan abajo Esas otras piedras Que han sido la fuerza Y la identidad Y la fe de Europa Gracias Señor Porque al despojarme Del vestido de la apariencia Me cubriste Con el manto De la eternidad Señor pequeño Décima primera estación Jesús Clavado en la cruz En las decisiones De nuestra existencia Luchamos y avanzamos Codo a codo Entre el bien y el mal En la encrucijada De mi trabajo Misionero Tuve la oportunidad De sentir de cerca La maldad Y la bondad La fidelidad Y la traición En múltiples ocasiones Fui tratado Como malhechor Y como ladrón De conciencias Pero tú Señor Hiciste que en muchos Brotase la llama De la fe Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Décima segunda estación Jesús Muere en la cruz Mis ojos Se perdieron En el horizonte Del mar Mis manos Agarraron la cruz Que nos dio la vida La luz De un simplecidio Iluminaba Aquella noche Más trágica Del hombre Que no cree Y la más esperada Del que ansía La encuentro Con el amado Allá El migólgota personal Con el mundo De las olas Del mar Y la compañía De un amigo Cerré los ojos Con el firme Convencimiento De poder Oh Dios Verte cara a cara En el cielo Qué grande Es cerrar Los ojos A este mundo Con los ojos Puestos en Dios En aquel 3 de diciembre De 1552 Y en mi agonía Yo me agarraba Tu cruz Oh Cristo Y repetí Una y mil veces Lo que mi madre Me enseñó En el castillo Madre de Dios Acuérdate de mí Por todos nuestros difuntos Y por la paz En Ucrania Y este salve María Llenares de gracia Señoras contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito fruto De tu vientre Jesús Décima tercera estación Jesús bajado De la cruz También mis manos Jesús Supieron acogerte En cada eucaristía En los momentos En los momentos de amargura Donde mis ojos Donde mis ojos Miraban a China Digo Tú sigues haciendo brotar Y fructificar Todo lo poco Que hice por ti Mi gozo Fue anunciar tu vida Pasión Muerte y resurrección Para que el hombre Supiera que por ti Estaba llamado a resucitar Mi cuerpo Se desvanecía A los 46 años Pero tu nombre Oh Dios Sigue resonando Allá donde mi voz Proclamó tu grandeza Y es que Para San Francisco Javier Como reza la tumba De San Pablo En Roma El epitafio Podría ser perfectamente Para mí La vida es Cristo Señor pequeño Por todas las intenciones De los que hemos hecho Este Villacrucis Por todas nuestras familias Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga así tu voluntad La tierra como en el cielo Amén